Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio, durante la semana que finaliza el día domingo 16 de febrero de 2020. Tema Alma Texto de Oro, Marcos Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Lectura alternada, Salmos Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Lección sermón, leeré de la Biblia, Isaías Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Buscad a Jehová mientras puede ser aliado, y amadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre iniguo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Proverbios El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que le habían bendecido, y dijo en su corazón, Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a Jacob, mi hermano. Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, Campamento de Dios es este. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, Vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y cuatrocientos hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso, y me hiera la madre con los hijos. Así se quedó solo Jacob, y luchó con él un varón, hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el lugar de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí, venía Esaú, y los cuatrocientos hombres con él. Pero Esaú corrió a su encuentro, y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Segundo de Crónicas Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, Entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Gálatas He aquí, yo Pablo, os digo, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos la fe, la esperanza de la justicia. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó, para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas, el que os perturba, llevará la sentencia, quienquiera que sea. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente, que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primera a los Corintios Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pues, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Más, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Becker Eddy. Hay libertad moral en el alma. El alma es la sustancia, vida e inteligencia del hombre que está individualizada, pero no en la materia. El alma jamás puede reflejar nada que sea inferior al espíritu. El hombre es la expresión del alma. Las preguntas son ¿Cuáles son las identidades de Dios? ¿Qué es el alma? ¿Existe vida o alma en la cosa formada? Nada es real y eterno. Nada es espíritu sino Dios y su idea. El mal no tiene realidad. No es ni persona ni lugar ni cosa, sino simplemente una creencia, una ilusión del sentido material. La identidad o idea de toda realidad continúa para siempre, pero el espíritu o principio divino de todo no está en las formaciones del espíritu. alma alma es sinónimo de espíritu, Dios, el principio creador, gobernante e infinito, que está fuera de la forma finita y que las formas solo reflejan. El espíritu es Dios, el alma, por lo tanto, el alma no está en la materia. Dios es revelado solo en lo que refleja a la vida, a la verdad y al amor, sí, en aquello que manifiesta los atributos y el poder de Dios. Así como la semejanza humana proyectada en el espejo repite el color, la forma y la acción de la persona que está frente al espejo. los patriarcas inspirados por el alma oían la voz de la verdad y hablaban con Dios tan conscientemente como un hombre habla con otro hombre. Jacob estaba solo luchando con el error, contendiendo con un sentido mortal de que la vida, la sustancia y la inteligencia existen en la materia con sus falsos placeres y dolores. Cuando un ángel, un mensaje de la verdad y el amor se le apareció y castigó el tendón o fuerza de su error, hasta que vio su irrealidad y la verdad siendo de tal modo comprendida le confirió fuerza espiritual en ese peniel de la ciencia divina. Entonces el mensajero espiritual le dijo déjame porque raya el alba, es decir, la luz de la verdad y el amor alborea sobre ti, pero el patriarca percibiendo su error y que necesitaba ayuda, no se desprendió de esa luz gloriosa hasta que su naturaleza fue transformada. Así apareció el resultado de la lucha de Jacob. Él había vencido al error material por su comprensión del espíritu y del poder espiritual. Eso le transformó. Ya no fue el llamado Jacob sino Israel, un príncipe de Dios o un soldado de Dios que había peleado una buena batalla. El alma es el principio divino del hombre y jamás peca. De ahí la inmortalidad del alma. En la ciencia aprendemos que el sentido material y no el alma es lo que peca y se aliará que es el sentido del pecado lo que se pierde y no un alma pecadora. El uso apropiado de la palabra alma siempre puede obtenerse sustituyéndola por la palabra Dios donde se requiera el significado de Ífico. En otros casos empleece la palabra sentido y se tendrá el significado científico. Como se usa en la ciencia cristiana alma es propiamente sinónimo de espíritu o Dios pero fuera de la ciencia alma es idéntica a sentido a sensación material. El espíritu Dios se oye cuando los sentidos guardan silencio. Todos somos capaces de hacer más de lo que hacemos. La influencia o acción del alma confiere libertad lo cual explica los fenómenos de la improvisación y del fervor de labios incultos. La ciencia divina invierte el falso testimonio de los sentidos materiales y así destruye los fundamentos del error. De ahí el antagonismo entre la ciencia y los sentidos y la imposibilidad de lograr una comprensión perfecta antes de eliminar los errores de los sentidos. Las llamadas leyes de la materia y de la ciencia médica jamás han hecho sanos armoniosos e inmortales a los mortales. El hombre es armonioso cuando es gobernado por el alma de ahí la importancia de comprender la verdad del ser que revela las leyes de la existencia espiritual. Cuando los enfermos o los pecadores despierten para darse cuenta de la necesidad que tienen de lo que carecen estarán dispuestos a aceptar la ciencia divina que gravita hacia el alma y se aleja del sentido material. Aparta el pensamiento del cuerpo y eleva a la mente mortal misma a la contemplación de algo mejor que la enfermedad o el pecado no podemos negar que la vida se sostiene a sí misma y nunca debiéramos negar la eterna armonía del alma simplemente porque para los sentidos mortales parece existir discordancia nuestra ignorancia respecto a Dios el principio divino es lo que produce la aparente discordancia y comprenderlo a él correctamente restaura la armonía la verdad finalmente nos obligará a todos a cambiar los placeres y dolores de los sentidos por los goces del alma cuando la comprensión cambie nuestros puntos de vista acerca de la vida y la inteligencia de una base material a una base espiritual lograremos la realidad de la vida el dominio del alma sobre los sentidos y percibiremos el cristianismo o la verdad en su principio divino eso ha de ser el punto culminante antes que se llegue al hombre armonioso e inmortal y sean reveladas sus aptitudes es sumamente importante en vista del inmenso trabajo a realizarse antes que pueda venir ese reconocimiento de la ciencia divina dirigir dirigir nuestros pensamientos hacia el principio divino para que la creencia finita pueda estar preparada a renunciar a sus errores lo que lo que ahora se considera la mejor condición para la salud orgánica y funcional del cuerpo humano puede que deje considerarse indispensable para la salud se verá que las condiciones morales siempre son armoniosas y saludables ni la inacción ni la acción excesiva orgánicas están fuera del dominio de Dios y para el modo de pensar mortal transformado el hombre se revelará normal y natural y en consecuencia más armonioso en sus manifestaciones de lo que era en los estados anteriores creados y sancionados por la creencia humana a medida que el pensamiento humano cambie de un estado a otro de dolor consciente a la consciente ausencia de dolor del pesar a la alegría del temor a la esperanza y de la fe a la comprensión la manifestación visible será finalmente el hombre gobernado por el alma y no por el sentido material al reflejar el gobierno de Dios el hombre se gobierna a sí mismo cuando el hombre se subordina al espíritu divino no puede ser gobernado por el pecado o la muerte probando así que nuestras teorías materiales respecto a las leyes de la salud no tienen valor reino de los cielos el reino de la armonía en la ciencia divina el dominio de la mente infalible eterna y omnipotente la atmósfera del espíritu donde el alma es suprema los tres deberes diarios por mary becker eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos